Hola, soy Leonor Mauvesi, licenciada en letras y poeta. Voy a dar en el CEPRAN escribir un cuento. El taller consiste en aprender las técnicas del cuento, en aprender a expresarnos a través de la ficción, poder expresar lo que tenemos en nuestro interior, sacarlo a luz, a través de historias que pueden ser reales o ficticias, pero que el taller nos va a dar las herramientas suficientes para armarlo literariamente, para que podamos expresar en ellos la belleza del lenguaje y podamos transmitir estos contenidos a otras personas que puedan disfrutar nuestras historias. A fin de año sacamos un libro. Este año publicamos el libro 4 de Voces que Cuentan. Es el libro que nos permite llegar a la comunidad, a nuestros amigos, a nuestros familiares con nuestras propias historias. Gracias por ver el video.